Pero ven acá, y este aburrimiento, ya sé, le voy a poner una grasita para que se activen Mi mujer se fue pa'l super, piso bien grande una compra Mi mujer se fue pa'l super, piso bien grande una compra Cuando ella pasó por caja, ella se puso furiosa Cuando pasó por la caja, ella se puso furiosa Era que allí no había funda, para ella empacar sus cosas Era que allí no había funda, para ella empacar sus compras Se agarraba la cabeza, la mujer no era muy rabiosa Se agarraba la cabeza, la mujer no era muy rabiosa Que ella venga a mi marido, que me traiga un par de bolsas Voy a llamar a mi marido, que me traiga un par de bolsas Después que yo llegué al super, ella se puso celosa Después que yo llegué al super, ella se puso celosa Había una fila muy larga, de gente que quería embolsar Había una fila muy larga, mujeres que querían bolsar Y yo le dije Vamos a darle bolsa A Consuelo y a la diva Vamos a darle bolsa A Ochi y Michael Miguel Vamos a darle bolsa A Yale y lo dueño del circo Vamos a darle bolsa Y a la mujer de Miguel Vamos a darle bolsa Le voy a dar un paquete funda Para que lleve su compra Y es el nico Con mucho swing Y va a hablar de eso Regúntame si me importa Me encontré con la vecina Que se puso muy furiosa Me encontré con la vecina Que se puso muy furiosa Y fue porque ayer en el super Yo no le pude dar bolsa Y fue porque ayer en el super Yo no le pude dar bolsa Me encontré con doña Nuria Y a Alicia la rumorosa Me encontré con doña Nuria Y a Alicia la rumorosa Había regado en el barrio Que yo le di file bolsa Había regado en el barrio Que yo le di file bolsa Y yo le dije Vamos a darle bolsa A Consuelo y a la diva Vamos a darle bolsa A Ochi y Michael Miguel Vamos a darle bolsa Jaliar a Leito el dueño del circo Vamos a darle bolsa Y a la mujer de Miguel Vamos a darle bolsa Le voy a dar un paquete funda Para que lleve su compra Y es el disco Y pregúntenle a los aires Que de que que van a hablar ahora Let's eat probably in the middle of the country Y tú que quieres opinar de lo que yo estoy cantando A ti que quieres opinar de lo que yo estoy cantando Para que lleve tu compra, de funda yo estoy hablando Para que lleve tu compra, de funda yo estoy hablando Y yo le dije Vamos a darle bolsa A Consuelo y a la diva Vamos a darle bolsa A Jochi y Michael Miguel Vamos a darle bolsa A Real Leiro dueño del circo Vamos a darle bolsa Y a la mujer de Miguel Vamos a darle bolsa Le voy a dar pile funda Para que lleve su compra